Muy bien, continuamos en Unidiversidad Noticias. Seguimos hablando de arte, cultura de la provincia de Mendoza. Lo decía al principio del programa, que iba a estar con dos de los integrantes de Ciclo Canapé. Esta propuesta que ya mantiene hace algunos años Manu García Migani, el gran director, actor y dramaturgo mendocino, que realmente ha posicionado a diferentes obras de teatro en festivales. Incluso ahora va a representar con dos obras en el Festival Nacional, que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza. Pero ahora hablamos de este Ciclo Canapé. Estas producciones, estas escenas que llevaron a un show a funciones desde los talleres que él tiene con sus alumnos. Tengo el gusto de presentar a Silvina Ormeño y también a Santiago Caranza, actor de Ciclo Canapé. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Gracias por venir. Por favor. Bueno, un poco la dinámica yo la conozco, quiero que me lo cuenten ustedes. Ciclo Canapé. Sí, lo explicaste muy bien. Sí, estuvo muy bien. Está buenísimo esto de las piezas teatrales, pequeñas, que surgen a partir de una muestra de fin de taller del Manu García. Así que bueno, eso es un poco la dinámica, ¿no? Está bueno porque empieza como a ser algo como mucho más del juego y además que a partir como de una cierta cantidad de escenas hacemos un break y ahí también se puede tomar cerveza, consumir, es como otra dinámica. Sí, el formato tiene una dinámica muy entretenida por ahí para el público porque mostramos pequeñas escenas que duran entre 15 y 20 minutos, son historias muy concretas en donde uno tiene la atención puesta mucho tiempo ahí porque no hay tiempo como para perder y son historias distintas que no siguen por ahí un hilo conductor en la misma función, pero que son muy divertidas, algunas por ahí un poco más cómicas, otras un poco más dramáticas. Y el formato que tenemos, también tenemos mucha historia, entonces por función vamos modificando, cosa que el público también puede seguir tendo a ver. Existe la posibilidad de que por ejemplo estés en una escena y pasan dos escenas, volvés a otra totalmente diferente con otro personaje. O si no que te toque actuar en distintos otros días, ¿no? Porque tenemos viernes, este es el último viernes, sábado de mayo, este es el último, así que después tenemos funciones en junio. Pero este es el último sábado de mayo que vamos a estar, así que está bueno eso para aprovechar. Todos invitados. Exacto. Me explicaban la dinámica, es como si fuera una varieté, ¿no? Distintas escenas, te tomás una cervecita en el entremedio, volvés a ver escenas un ratito más tarde. Ahí en el Teatro del Taller. En el Teatro del Taller, en la calle Granadero. Estamos este sábado y después los viernes de junio. Todos los viernes de junio. Los viernes de junio, exactamente a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, muy bien. Ahí en el Teatro del Taller, la calle Granaderos y Suipacha, para que se ubique la gente. Varias veces ha venido Manu García acá y hemos hablado de los talleres, incluso un poco también del ciclo canapé. Él me decía que para escribir ve situaciones que le proponen los actores y en base a eso crea historias. Me parece que un poco es esto el ciclo canapé. Los deja en la improvisación, en la espontaneidad, va tomando luego lo que va a armar una escena. Es un poco así la dinámica del taller, ¿no? Exactamente. Él empieza, empezamos con un poco de improvisación, guiada siempre por él. Y bueno, ya después cuando la historia empieza a tener un formato, una línea, ahí sí, él ya se sienta y la organiza un poco más formal. Y hace la dramaturgia. Sí, la dramaturgia. En base a eso. Pero sí, por ahí el inicio viene por ahí. Esa improvisación. Con Santi compartimos en la Liga Mendocina de Improvisación una forma más farcesca, exagerada para actuar. Y siempre me dicen, el taller del Manu te limpia absolutamente. Cuéntenme eso, que es un poco técnico, pero está bueno para saberlo, ¿no? Lo más chiquito es mucho, ¿no? A la hora de actuar y demás. ¿Cómo es esta dinámica? Nada, es simplemente que suceda el teatro. O sea, a mí el taller la verdad que es súper, justamente propone esta dinámica y de sacarse de encima como un montón de cosas y de formas, ¿no? Venimos cargados en general. O de eficacia, sino como, o sea, por ahí es un poco eso de querer responder como actores o como, ah, bueno, vamos a hacer esto, lo otro y bueno, esto es bajar. Tengo que ser interesante, tengo que ser gracioso o no. Y empiezo a hacer otra. Exacto, empezás a manejar otro lenguaje, por ahí es un poco eso. Sí, por ahí es un lenguaje un poco más sutil, sin tanta expresividad además, marcando algunos detalles puntuales que hacen muy eficiente también la hora de la actuación porque es muy efectivo para la gente y yo por lo menos como actor lo siento eso. Y un ejemplo o una escena, por ejemplo, son situaciones más tirando, no sé, no sé si le quiere, me tengo la palabra bizarro pero no es, pero, porque tiene una connotación negativa, pero es como, como raras las escenas, tienen cuestiones naturalistas y de todo. Todo de todo, hay historias que, hay una que es una pelea de pareja, típica pelea de pareja con un poco de violencia que se puede generar entre las partes de una pareja y otras un poco más fantasiosas. Eso, me robaste la palabra. Que aparecen personajes un poco más raros o, bueno, la Silvia tiene un personaje muy divertido, de una madrina o una especie de... Algo así, algo así. La cosa es que pase algo, ¿no? Que se actúe mucho y nada, y que se proponga cierta dinámica de poder entrar y salir, tomarte una birra, ver un rato actuar, actores y eso. Sí, lo canapé, porque un canapé son escenitas chiquititas que uno va consumiendo, ¿no? Exactamente, y te quedas con esa idea de que ves muchas historias distintas, te quedan esa sensación de que está bueno, que por ahí vos vas a ver una sola obra y no te gustó, sí, acá vas a ver mucho y siempre algo te va a terminar gustando. Muy bien. Bueno, gracias chicos por venir, ha sido un gusto, reiteramos, este sábado en el Teatro del Taller a las 10 de la noche y todos los viernes de junio. Exactamente. Gracias por venir. Gracias a vos, Natu. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hacemos pausa, nos queda un último bloque con más información. Te avance.